¡Ah! ¡Mira tus patas! ¡Wow! Es como una bola de fuego. Pues, tiene sentido. Eres un bombero. Entonces, ¿cuál es tu superpoder? ¿Ah? ¿Chase? ¡Marshall! ¡Allí arriba! ¡Ah! ¡Oye! ¿Cómo subiste hasta allá tan rápido? ¿Hasta dónde? ¡Wow! ¡Bien! El perrito Torpe dispara bolas de fuego por las patas. ¡Cool! ¡Soy una bola demoledora! ¡Wow! ¡Bravo! ¿Estás bien? ¡Mejor que nunca! ¡Suscríbete al canal para la canal! ¡Suscríbete al canal!